Soñando contigo, queriendo que se ponga nuestro idilio A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti amor mío, me llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que se ponga nuestro idilio Y verás lo lindo que es el amor cuando se quede de verdad No existen dudas, no existe un rencor, solo un corazón que es para los dos No existen dudas, no existen dudas, no existen dudas